Ops, creo que tengo un maquete por ahí ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Play. Y tengo la tele un poco muy alta, así que voy a bajar un momento Dar momento, chicos. ¡Bien! Como veis, estamos aquí con un ejército de giganotos, ya sabéis que los veremos pronto en el canal Mi última que he existido ha sido este giganoto que, como veis, es precioso, es negro y rojo Yo no lo he pintado, o sea, me ha salido así allí en la montaña detrás del Heaven Lake. Es precioso, era nivel 40 y pico se ha subido al nivel 60 Y bueno, el tema de hoy os voy a enseñar un glitch, un truco gracioso que ya vimos en el streaming que hice de Visitando Servers, que la verdad me lo enseñó un suscriptor, desde aquí muchísimas gracias y quiero traeros un vídeo explicándoos cómo ponerlo y tal ¿Vale, chicos? No voy a decir todavía lo que es Os vais a esperar un momento, voy a llegar a la playa y ahora nos vemos, chicos Bueno, mientras llegamos a la playa, chicos he decidido hablar un poquito y comentaros unas cuantas cosas Estos dos días anteriores no habéis tenido vídeo ya que no estaba malo, como muchos de vosotros sabréis con fiebre, tenía la voz que no podía casi ni comentar la tenía de camionero, o sea, era un tanto o la gente, algo así y no podía ni hablar casi así que pido disculpas por teneros dos vídeos dos días, perdón, sin vídeos la verdad que era impotencia, ¿no? tener, querer grabar, intentar grabar y que no saliese nada porque mi voz era una puta mierda seamos claros mi voz era una puta mierda no podía vocalizar bien me ahogaba aunque me siga ahogando todavía sigo un poco malo pero ya fiebre no tengo eh... tengo el shit god para los que me preguntéis por si no me atacan y demás porque me había respawneado en el aire y me iba a morir así que me he salido me he puesto el god rápido y me he tirado bien chicos como ya bien he dicho muchísimas gracias por el apoyo a todos los que me decís que me recuperase muchísimas gracias por el apoyo también por twitter que habéis dado ya estoy bien ya estoy bien algo bien ya no tengo fiebre me duele un poquito tengo un poquito de de molestia en la garganta pero solo un poquito así que hoy he decidido traeros vídeos porque hoy no estaba del todo mal y he dicho ¿por qué no? ¿por qué les voy a dejar sin vídeo hoy también, no? así que pues mira hoy tenéis vídeo mañana espero que también que esté bien y no me haya puesto peor aunque tengo un poquito de dolor de cabeza pero pero bueno ya estoy bien ya me he recuperado ayer le invertí todo el día en estar tumbado y descansar estuve un rato con mis amigos hablando y tal y y coño pues me encontraba mejor ahora me encuentro bien a día de hoy y bueno eso es lo que importa ¿no chicos? que ya estoy bien y ya estoy a tope con el canal bien el truco que os voy a enseñar hoy es un glitch ¿vale? y os lo voy a enseñar de tal manera ¿vale? lo que vamos a hacer va a ser sumonear una manta diréis ¿por qué una manta? bien ahora os lo voy a explicar sumoneo la manta chicos y ahora nos vemos bueno chicos pues como veis acabo de sumonear la manta voy a poner rápido para que no se me vaya el do tame ¿vale? do tame perfecto y la vamos a tamear ¿por qué no me deja? do tame vale nivel 90 ahora nos está llevando con ella lo que vamos a hacer ahora va a ser equiparle con una silla ¿vale chicos? la silla de la manta vamos a ponerle un poquito de carne de pescado vale lo que vamos a hacer montados encima de ella no vamos a ir a ningún lado sino que vamos a poner el truco que os voy a enseñar vamos a ponerle got para cuando salga del agua que no se muera porque lo que vamos a hacer es la manta voladora sí como habéis oído en un stream lo hice en la manta voladora me dijeron como se hacía y he decidido hacer el vídeo para los que no lo sepáis y queráis pues tener una manta voladora ¿vale? la voy a sacar del agua espero que no como veis no muere porque es invencible y como veis pues puede volar ¿no? el comando que tenemos que poner a lo siguiente para que pueda volar sería poner el comando fly con lo tanto cuando lo pongamos la manta pues volará como veis la manta vuela y queda queda gracioso ¿no? una manta voladora así para ir por todo el mundo la manta invencible voladora pues mola también podéis ir por el agua como ya bien sabéis podéis ir por el agua luego la podéis sacar podéis volar y demás pero tenéis que volar no vuela a través de aquí sino que tenéis que volar cuando subáis alguna ladera ¿vale chicos? porque desde el suelo pues no puede volar sino que cuando vayáis a alguna ladera ¿vale chicos? pues ya pues coge la trayectoria y en la manta pues ya puede volar ah no me ha dejado mal me ha dejado mal porque no puede volar así que tendremos que poner otra vez el comando fly para que pueda volar puede ser porque antes sí ha volado pero ahora no sé por qué no a ver ¿puede volar? sí puede volar ahora sí puede volar antes no sé si caéis al agua pues ya pues no puede volar la manta o así pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy ha sido un vídeo cortito pero intenso no puedo hacer un vídeo de más porque como ya sabéis aún tengo mucosa en la esta me asfixio al hablar encima súmale el calor que hace hoy aquí en Madrid pues te puedes morir ¿no chicos? así que nada espero que os haya gustado este pequeño truquito que me lo dejó un suscriptor y lo vimos en el directo para que muchos tengáis vuestra manta voladora y podéis hacer cosas graciosas o un funny moments y demás así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha servido por favor reventad el botón de likes dejar un comentario para ver qué os ha parecido suscribiros si no lo estáis un saludo chicos y nos vemos en el próximo vídeo adiós